Es un placer estar aquí de nuevo en el Teatro de la Zarzuela, haciendo música de la que nos gusta, música real, de ideas y de viajes y de experiencias que hemos tenido durante todos estos años. Creo que es muy importante poder venir a escuchar las golondrinas, algo que es muy semejante a lo que está ocurriendo ahora. Las golondrinas son una obra maestra, primero. Segundo, es una obra que abre las puertas a otras composiciones y que intentó tomar una dirección diferente de la habitual en España con la zarzuela, una puerta abierta sobre las composiciones modernas españolas. ¡Gracias!